19 de julio Bueno es alabarte, oh Señor, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Salmos capítulo 92, versículos 1 y 2 La fidelidad de Dios durante la noche La noche de la cual habla el salmista son los momentos de prueba, de enfermedad, de dificultades que de alguna manera encontraremos en nuestro camino. En esos momentos de tinieblas podemos ser vencidos por la desesperación, por el miedo y por la soledad. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, considerar antes que nada que Dios es fiel. Él es siempre fiel con nosotros y la escritura afirma que Él se mantiene fiel aun cuando nosotros somos infieles. La fidelidad de Dios es para nosotros una preciosa y segura garantía. En modo particular podemos experimentar su fidelidad cada noche, durante la noche de la enfermedad, las pruebas, la soledad, el desánimo, el miedo, el abandono, la tentación y en el luto. Aferremos una gran verdad y hagámosla nuestra. Dios es fiel. ¿En qué condiciones te encuentras? ¿Qué quisieras para tu vida? ¿Cuáles son los deseos de tu corazón? ¿Puedes tener la certeza de que Dios obrará en ti en este momento difícil? Sí, porque Dios te ama y es fiel. ¡Gracias!